¿Qué es lo que más nos importa a nosotros como provincia? Lo que más nos importa a nosotros como provincia es poder brindar el espacio junto con el Banco de la Pampa para que nuestra industria esté presente y se conozca, siempre con el objetivo de que, por supuesto, aumenten sus ventas, crezcan, eso redunda en crecimiento de las industrias y un financiamiento para las industrias. Esta herramienta del Comprepampeano que el gobierno provincial diseñó hace más de 8 o 10 años es una herramienta que está más que vigente, es una herramienta que ya las industrias de la provincia de la Pampa reconocen que es una industria que le ha dado un gran salto, en algunas empresas casi el 50% de sus ventas están vinculadas al Comprepampeano, entonces esta asociación entre el gobierno provincial y el Banco de la Pampa en este espacio hace que haya demanda para venir acá, pero lo más importante es que año a año se va renovando también la demanda que hay de los compradores, no es que son los pampeanos o siempre los mismos, todos los años se va renovando, yo creo que es muy positivo para nuestra provincia porque demostramos el gran potencial que tenemos en nuestra industria El stand del Banco de la Pampa siempre funciona muy bien yo te diría que ya es algo habitual que se está haciendo acá en la Espoagro porque la gente que nosotros estamos haciendo adhesiones por Vende, Compra y Pampeano no son clientes nuestros, son gente que no conocemos y la verdad que hemos tenido, yo te diría un éxito muy grande y es fruto de la continuidad de las mismas políticas es decir, por eso te digo, esta forma de estar presente en la Espoagro ya está vendiendo resultados naturalmente así que bueno, muy contentos, superan nuestras expectativas los resultados que estamos logrando después por supuesto hay que trabajar, hay que concretar todo esto que nos llevamos pero bueno, estuvo el Gobernador visitándonos, la Ministra de la Producción la provincia siempre acompañando lo que es las inversiones en producción así que muy conformes, realmente muy conformes nosotros estamos con varios proyectos de ampliación hemos tecnificado mucho nuestra fábrica estamos en General Pico, con el sucursal de venta en Santa Rosa y bueno, vamos a toda la provincia de La Pampa Córdoba, Buenos Aires, San Luis y la verdad que el mercado se está expandiendo mucho estamos saliendo mucho regionalmente hoy estamos casi 60 empleados en nuestra fábrica y bueno, con nuevos proyectos también de tecnificarnos más con más tecnología, más máquinas y por supuesto va de la mano de nuevas personas que se suman al equipo de trabajo venimos a participar de los instrumentos financieros que nos benefician en La Pampa ¿Qué ha sido para usted, digo, el compre pampeano justamente en base a lo que es su rubro? La verdad que es una cosa de vital importancia porque si antes no lo teníamos entonces ahora vemos la diferencia de lo que existe una herramienta se podría decir asociada a lo que es la provincia, el banco y nosotros todos hacemos un esfuerzo en beneficio del productor que pueda hacer las obras de infraestructura de manera mejor Nosotros hacemos todo lo que es fabricado se compran los materiales, no es cierto, en barras, en láminas se procesa todo en el parque industrial de Santa Rosa y después vendemos el producto terminado en silos, en galpones, en acoplados todo lo que estamos fabricando en estos momentos realmente nos vamos muy pero muy conformes se han concretado muy buenas operaciones si bien no hay el público que hubo en otras ocasiones pero esto fue más concreto realmente muy bueno